Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Amigos Estilocratas, las botas UGG son botas unisex hechas de piel de oveja, con doble cara y con un forro polar en el interior. El exterior es curtido y normalmente es de suera sintética. UGG es una marca registrada de Decker's Outdoor Corporation y se ha convertido en una línea de productos de lujo de piel de cordero predominantemente botas. Botas UGG se hacen tradicionalmente de piel de oveja. La lana se curte en el cuero y la parte superior de la bota se ensampla con el vellón en el interior. Las suelas de las botas están hechas de goma y los puntos son a menudo prominentes en la parte exterior de la bota. El vellón se aleja la humedad manteniendo el pie seco y la temperatura corporal. Están disponibles en dos tipos. Botas UGG a menudo tienen una suela sintética, aunque esto no es universal. Están disponibles en una gama de colores diferentes, tanto el slip-on como el de amarrar en sus variedades y son producidas por varios fabricantes. Las propiedades aislantes naturales de la piel de oveja dan propiedades termostáticas a las botas. Las fibras algodonosas de espesor en la parte interior de las botas dan la circulación del aire y mantienen los pies en la temperatura del cuerpo. Esto significa que las botas UGG pueden ser usadas incluso sin calcetines en un tiempo relativamente frío. Algunas variaciones de UGG botas también se han hecho con piel de canguro y de cuero. También hay botas sintéticas, aunque ridiculizadas como falso por algunos en la industria, su precio es más bajo e hizo un llamamiento a las grandes cadenas minoristas como Mayer. En la década de 2000, se convirtieron en una moda en los Estados Unidos que lleva a un aumento en las ventas globales. En 2004, la marca llegó a más de 100 millones de dólares por ventas en todo el mundo frente a los 14,5 millones de dólares que registró en 1995. La marca ha sido objeto de diversas controversias sobre su uso. Siendo una de las muchas prendas hechas con piel de animado, la producción de botas UGG ha sido objeto de crítica por el movimiento por los derechos de los animales. A principios de la década de los 2000, el grupo de protesta pretendía boicotear la producción de las botas y sustituirlas por alternativas que no estuviesen hechas con piel de animal. Ha habido controversia considerable sobre los orígenes del estilo de arranque de UGG con Australia y Nueva Zelanda, quienes afirman haber sido los autores de la industria del calzado. Querido Estilocrata, dinos que te parecen estas botas, déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal, dale click a la campana para que sepas cuando subimos un nuevo video y compártelo. Hasta la próxima. Medregal con berros y salsa de chícharos. Vamos a necesitar nopales en rajas, los cuales vamos a cubrir con sal gruesa. Dejamos reposar unos minutos y posteriormente los enjuagamos en agua y reservamos. Necesitamos también 200 gramos de medregal fresco, el cual vamos a freír con aceite y un poco de sal. Agregamos una cucharada de mantequilla cubriendo todo el filete. Aparte, en una cacerola vamos a calentar la salsa verde de chícharos. En otro sartén vamos a cocer con un poco de sal unos tomatillos baby. Para emplatar, servimos los lopales con los tomatillos, agregamos la salsa de chícharos, el medregal y acompañamos con hojas de berros. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y esto es algo muy importante que quiero enfatizar. Yo soy Ricardo Domínguez y ustedes saben que este es su canal de Estilocracia. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que 2 millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.